De los creadores del fabuloso Baúl Mágico, llega Magic Door. Abre la puerta a la magia de un espectáculo musical lleno de fantasía, ilusión y diversión con tus personajes favoritos. Voz y música en vivo, fantásticas coreografías e increíbles acrobacias, sorprendentes efectos visuales, efectos de luminotecnia y un vestuario que convierte a Magic Door en un espectáculo musical extraordinario para los más pequeños de la casa y mayores. Magic Door, abre la puerta a una experiencia inolvidable. Magic Door, abre la puerta a una experiencia inolvidable.